Sí, hay que dibujar, hay que dibujar. Claro, 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 claro. No, 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 tiene que dibujar. Este ángulo por el espejo, 2X más 30, ¿estamos bien? Ya. Ahora, yo había explicado en el videíto que cuando estos ángulos forman una letra C, suman 180 grados, ¿ok? Cuando forman una letra C, suman 180 grados, ¿ok? Listo. Entonces vamos a desarrollar con ese criterio. Hablamos que X más 15 más 2X más 30 es igual a 180 grados. Sumamos las X, 3X, sumamos los números, 45 ñam, muy bien. El 45 ñam pasa al otro lado a restar. ¿Y a cuánto es esa resta, amigo ñam? 135, tú sí sabes, hijito. Ya. Claro, 135 entre 3, 45. Y ahí la respuesta era 45 grados. ¿Ok? Copia todo, dibujo todo. Ya. Ey, hazlo bonito porque...